¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Información destacada que deja esta jornada. Lo encontraron muerto en el Colmenar. Un cuerpo sin vida fue localizado en las inmediaciones de Canal Norte y 1 de Mayo. Esto motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal a través de la Fiscalía de Homicidios de la primera nominación. Se trata de una persona que estaba desaparecida desde hace 11 días aproximadamente. ¿Cómo avanza el coronavirus en Tucumán? En las últimas 24 horas se confirmaron 43 positivos. 12 corresponden a Concepción, 9 a Capital, 6 a Villa Quinteros, 5 a La Esteña, 4 a Las Talitas, 3 confirmados en Famayá, 2 positivos en Banda del Río Salí, 1 en Leales y un camionero que dio positivo primero para un test rápido y después confirmado por PCR. Como siempre, nuestra invitación. Sigan con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias. Buenas noches.